Vivir es triste, muy triste, el día que no esté a tu lado Vivir es triste, muy triste, el día que no esté a tu lado Buscaré siempre el ojo, buscaré siempre el ojo De verte aunque no te hable Cuando estoy lejos de ti, cuando estoy lejos de ti Vivo tú siendo callado A tu lado viviré, dile al Mercedes sin que tengas que pensarlo A tu lado viviré, oye Mercedes sin que tengas que pensarlo Porque el amor es tan grande, porque el amor es tan grande Me obliga a que esté a tu lado Se me aleja la tristeza, se me aleja la tristeza y se me quita el payaso Música Usaré la lejanía, mujer bonita conforme lo haces las aves Usaré la lejanía, mujer bonita conforme lo haces las aves Y al mirarme junto a ti, y al mirarme junto a ti Viviré despreocupado Compartiendo la alegría, compartiendo la alegría De un llanero enamorado No importa que no te vea Llevándote entre mi alma Con solamente recuerdo, con solamente recuerdo Podré conseguir la calma Con solamente recuerdo, con solamente recuerdo Podré conseguir la calma Música 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 Música